Bueno, a esta hora de la noche nos encontramos en uno de los pasajes acá en Quetzaltepec, específicamente en urbanización Las Palmeras, pues escuchando que el ambiente de fin de año ya se hizo presente, ya los puetes están sonando, ya se escucha todo el movimiento, las 5 para las 12 como decimos, aquí ya se están dando los abrazos, están todas las amistades, los amigos, todos están disfrutando de este cierre de año, a lo lejos se escucha, se puede ver todo lo que tiene que ver con la pólvora, aquí hay un sinfín de lugares entre amigos, a lo lejos se escucha la famosa metralleta, todos los amigos que se recuerdan, ahí están las luces, que despiden así el año 2016, les recordamos a todos que así es el ambiente que se vive acá, en lo que es Quetzaltepec, en La Libertad, específicamente en urbanización Las Palmeras, entrada a nuestro pueblo, ahí pueden observar amigos, la diversidad de pólvora, la diversidad de humo que hay, que ha generado pues, esta, esta reventazón, como decimos a los salvadoreños, de cuetes, ahí se escucha, a estas horas ya son las doce, doce de la mañana, y estamos pues así, llegando a lo que es, el cierre del año 2016, saludos a todos nuestros suscriptores, a todos nuestros amigos, que están pendientes de este canal, el tituero salvadoreño, les damos las gracias, por estar ahí, les damos las gracias por su fidelidad, por seguir junto a nosotros, de nuestros videos, de todas nuestras eventualidades, de todo lo que sucede acá en nuestro país, y a la vez pues, les invitamos a todos, a que siempre se mantengan pendientes, de todos los videos, que se mantengan siempre suscritos al canal, que compartan, que le den like, y que a través de eso pues, lleguemos a muchas personas, que aún no nos conocen, este año 2017, les deseamos éxitos, paz, prosperidad, saludos a todos nuestros amigos, allá en Barcelona, en España, saludos a todos en Italia, en México, saludos especiales, a toda la comunidad, que nos sigue, a través del YouTube, por medio de nuestro canal, el youtubero salvadoreño, saludos a nuestro amigo, Jason Galvez, que se encuentra en Chicago, Illinois, y pues, acá mi amigo, te comparto estas imágenes, de nuestro, que es Altepeque, de nuestra tierra, y a todos nuestros amigos salvadoreños, radicados en el exterior, mi nombre es Pedro Figueroa, llevándote estas imágenes, de el cierre del año 2016, y el ambiente que se vive, pues, en una de las colonias, cercanas a nuestro, Quetzaltepeque, saludos especiales, gracias, a todos por estar ahí, gracias por compartir, este 2016, junto a nosotros, esperamos, que el próximo año, sea de mucha bendición, de mucha prosperidad, sea de total, y total, cosecha de éxitos, para todos nuestros amigos, para todos nuestros suscriptores, de nuestro canal, el youtubero salvadoreño, ahí están los silbadores, hay una gama de poetas, que básicamente, así es el ambiente, en una de estas colonias, vamos a tratar de, de ver, cómo se está llevando a cabo, pues, esta despedida, del año 2016, saludos a todos los que se recuerdan, de cómo se celebraban, estas festividades acá, les compartimos estas imágenes, para todos aquellos, que con nostalgia recuerdan, cuando por acá venían, junto a todos los amigos, a reventar los cohetes, a hacerse la guerra de silbadores, y hacer una diversidad, de juegos, ahí, se puede ver que, puede estar, uno de los morteros, y quieren, se recuerdan allá, de todo ese movimiento, el movimiento, lo recuerdo, cuánta nostalgia, me imagino, para todos nuestros amigos, saludos especiales, a todos, ahí para los niños, las estrellitas, saludos y bienvenido, año 2017, 2017, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.